La verdad que estamos muy contentos de haber firmado este convenio con siete comunas de nuestra región y la Universidad Católica Santísima de Concepción, que lo que busca es poder enseñar las ciencias de una manera distinta, es poder capacitar a los profesores de ciencia, 47 docentes de Ñuble, que van a capacitarse no solo en lo teórico, sino que también en lo práctico, buscando mecanismos para enseñar la ciencia de una manera más atractiva y así poder mejorar los conocimientos de esta área de la educación. Primero que nada es un gran logro, es una iniciativa que emana desde el Ministerio de Educación y que viene a beneficiar a la región de Ñuble, una región que tiene algunas carencias, pero que con el calor, con el empeño, el esfuerzo de la gente, de su comunidad, estamos convencidos de que vamos a conseguir un avance considerable en estos nuevos aprendizajes que estos cuarenta y tantos docentes, profesores de establecimientos municipalizados, van a adquirir durante este periodo. Y en este tema me ha tocado coordinar este programa desde la región. Y bueno, aparte de que yo creo que cualquier área, cualquier ciencia, siempre va a ser un aporte al trabajo y al mejoramiento de lo que pasa dentro de las aulas. Entonces, me parece que esta es una buena instancia. Hemos partido como región en algo casi nuevo para nosotros. Bueno, en realidad esto es una gran oportunidad para los profesores. El aprender ciencia o innovar dentro de lo que son las ciencias, ayuda mucho para generar aprendizaje en forma diferente. Yo alabo esta iniciativa del Ministerio y también de la Universidad de dar oportunidad a los profesores de la región de Ñugle de poder adquirir conocimiento y el desarrollo de cierta experticia en el mundo de la ciencia para motivar a los estudiantes y hacer real lo que es la ciencia, no solamente teoría. Bueno, el convenio de cooperación entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Ministerio de Educación Nacional es un convenio entre los años 2019 y 2021. Para la región del Ñugle vamos a desarrollar dos cursos de especialización en formación en indagación científica para la educación en ciencias. Se va a desarrollar un plan de intervención en comunidades de aprendizaje y esperamos que participen alrededor de unos 80 profesores en este proceso.